Tantas veces he querido atar los sueños a la realidad Será que no es mucho más que lo que ayer Cuánto quedará de aquellas nubes que narraban su ilusión Sin tanto cuento y tanta mentira Tanto que busqué una salida Tanto de mí dejé escapar sin darme cuenta que era todo Ahora me regresa el universo De saberte aquí conmigo Para volver a amarte Cuánto habrá de lo infinito para perdurar Cuánto de ayer, cuánto de hoy tendrá mañana Si al final debo dejarte ir Cómo lastima tanto infierno Cuánto ha de ser a Dios, cuánto desierto Una salida Tanto de mí dejé escapar sin darme cuenta que era todo Ahora me regresa el universo De saberte aquí conmigo Para volver a amar De saberte aquí conmigo De saberte aquí conmigo Gracias por ver el video